Bueno, vamos a ver, entonces, en esta parte vamos a hacer lo mismo, pero vamos a hacerlo usando un objeto javascript, ¿vale? Entonces, ¿qué ventaja tiene? Pues mirad, la ventaja que tiene es que, aquí, esta función, fijaos, va de la línea 27 a la línea 57, son 30 líneas de código, ¿vale? Si lo hago usando un objeto, esto, la parte de pintar la tabla, o sea, la idea, el objetivo es que uno parcee el XML, rellene un objeto y se lo pase a otro que con ese objeto pinte la tabla, ¿vale? Ese es el objeto, ese es el objetivo, ¿vale? Entonces, todo lo que tiene que ver con pintar tabla, me lo puedo pulir de aquí porque lo voy a hacer en otro sitio, así que este fila fuera, este celda título fuera, este celda autor fuera, bueno, el texto de autores lo podemos dejar si queréis, pero podemos hacerlo también, bueno, hay distintos enfoques, ¿vale? Pero todo esto de append, no sé qué, no sé qué, fuera, y toda esta película fuera, vale, bien, ahora, hay dos enfoques diferentes para cómo rellenar un objeto como este, vale, mirad, mi librería, escrito como objeto json, perdón, como objeto javascript, va a tener esta pinta, mi librería es un array, ¿sí o no? No, porque hay varios libros, ¿sí o no? Vale, los objetos en javascript cuando son arrays empiezan con corchetes, ¿vale? Todos los arrays en javascript empiezan con corchetes, vale, ahora, ¿qué es lo que hay en cada posición del array? Lo que hay en cada posición es un objeto libro, ¿vale? Un objeto libro que tiene dos propiedades, ¿vale? Se llaman propiedades, el título y los autores. ¿Vale? Entonces, en el primer caso yo lo voy a poner así a Cholón, ¿vale? El título es, perdón, dos puntos, Don Quijote, ¿no? Esto es una propiedad de un objeto libro. Y la otra es el autor o autores, ¿vale? Los nombres de las propiedades tienen que ser los mismos, ¿vale? O sea, aunque solo haya un autor, ¿vale? Tengo que llamarle o autor o autores, pero tiene que llamarse siempre igual, porque si no, cuando yo vaya a leerlo, tengo que saber por qué variable preguntar, ¿vale? Autores, entonces, en este caso sería Cervantes, ¿vale? Y este sería mi primer objeto, ¿vale? El segundo objeto, efectivamente, va con una coma, tiene título, la Celestina, entonces, lo voy a hacer de una forma que no es muy ortodoxa, ¿vale? Pero, que es más sencilla, ¿vale? Autores, como hemos dicho, Fernando de Rojas, coma, Pepe Pérez. Vale, ¿por qué digo que no es muy ortodoxo? Bueno, porque realmente los autores serían un array, pero lo vamos a dejar así, ¿vale? Entonces, lo que yo necesito es conseguir rellenar un objeto librería que tenga esta pinta, ¿vale? Que tenga esta pinta. Esto que yo lo he hecho a Cholón, que en vez de que sea, o sea, que yo lo he hecho a mano, en vez de que sea a mano, que sea, que lo fabrique el propio, el propio JavaScript, ¿vale? Bien, entonces, esto simplemente lo voy a dejar aquí comentado para que sepáis que este es mi objetivo, ¿vale? Quiero que esto sea así. Bueno, entonces, lo primero que tenemos que hacer es, antes de nada, me voy a crear una variable, librería, y le voy a decir que es un array. ¿Vale? Es una forma de escribir arrays, que es así, o hay otra que es... Si le dices esto, también le estás diciendo que es un array, ¿vale? Librería es un array, ¿vale? Claramente. Bien. Siguiente cosa, veréis. Y digo, vale, pues ahora, del objeto librería que esté en la posición índice libros, ¿vale? Es decir, voy a rellenar librería 0, librería 1, librería 2, tal vez que sea. Digo, vale, ese objeto que está en el 0, ¿vale? Va a tener una propiedad que se llama título, que va a ser igual a qué? Pues al título, ¿vale? Al título que he extraído. Entonces, lo que estoy haciendo es extraer del XML y meterlo en un objeto. ¿Me pilláis eso? Dime. ¿La propiedad título la ha hecho un título? A cholón. ¿Le ha hecho un título? Sí, pero es más cómodo llamarlo título. Si queréis le damos título libro. No, a ver, le he puesto libro porque aquí título, por aquí le llamábamos título, ¿vale? Pero podría ser cualquier otra. Vale. Y además, cuando termine el bucle for, ¿vale? Le voy a decir que la librería, en esa misma posición, índice libros, punto, autor, no, a ver, autor o autores. Autores. ¿Vale? Digo, ¿por qué digo autores? Porque he decidido que a mi propiedad le llamaba autores, pero podría haber llamado autor o como quisiera, ¿vale? Y esto es igual a qué? Al texto autores que acabo de fabricar, ¿vale? Bueno, vamos a poner un puntito, vamos a hacer aquí un console.log, ¿vale? Entonces, una vez que he terminado todo el bucle de libros, ¿vale? Aquí, ¿vale? Voy a hacer un console.log de la librería. A ver qué hay ahí dentro. Dime. Sí, porque tú fíjate. A ver. Claro. Aquí, ahora mismo no hay nada, ¿vale? Vamos a hacerlo paso a paso para que se vea. Pero cuando ya le digo que en la posición cero, en la propiedad del título, ahí no sé qué, ya empieza a ir a rellenarse. ¿Vale? Lo vais a ver. Bueno, a ver. Creo que lo vais a ver. A ver si no me sale mal. Vale, entonces, voy a poner... Bueno, pego en F5, me voy al depurador. Librería, índice libros, ¿qué ha pasado aquí? Eh, a ver si... Me vale. Igual estoy... Vale. Igual he definido mal el array, ¿eh? Perdón. Vamos a poner new array. A ver, ahora. ¿Qué coño? No. Vale, estoy... A ver, estoy declarando mal el array, ¿eh? A ver, eh... Este es un problema que estoy haciendo yo mal, ¿eh? Da igual, eso da igual. No sé qué estoy haciendo mal aquí, ¿eh? Sí, me dice... No, ya lo estoy viendo, me dice... Librería, índice libros, es un define. Si no, pues le he vuelto a cambiar. Eh... No. A ver, estoy... Estoy patinando, pero bien. Mira, ¿ves? ¿Qué? No, no, si lo pongo, entonces no lo ve. Espera, vamos a... Voy a llamarle... Eh, perdona. No, bueno, este título va a ser el que la he sacado de aquí. Estoy creando en la librería, en la posición cero de la librería, la propiedad título, y le estoy dando este valor. ¿Vale? O eso es lo que estoy intentando hacer. Bueno, vamos a ver... No sé, no sé por qué está haciendo esto. Eh... A ver. A ver, ahí creo que no estoy haciendo bien, eh. Me apague el vídeo, ¿vale? Para que no se vea. Vale. Eh... Esto me lo tengo que estudiar por qué con bar no va y con const sí, ¿vale? Bueno, me meto, ¿vale? Entonces, si yo me pongo encima de librería, ahora mismo es una... Librería es un array de nada, ¿vale? De longitud cero. Entonces, eh... Bueno, me creo lo del objeto libro, el título, tal. Vale. Y ahora... Si todo va bien... Que no parece que haya ido bien. ¿Qué ha pasado aquí? Esto... ¿Qué ha pasado? No. No. ¿Ves? Esto hay algo chungo aquí. Ah. Vale. Perdón. Perdón, 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 perdón. He querido ir muy rápido yo, ¿vale? Vale. Vale. Le voy a decir que cada uno de esos... Perdonadme, mirad. Eh... Ya sé lo que está pasando. Le tengo que decir que cada uno de los elementos... El elemento cero, el elemento dos, el elemento tres... Le tengo que decir que es un objeto. ¿Vale? A ver, yo quería ir muy rápido, ¿vale? A ver, ¿sabéis qué pasa? Mirad. Os cuento lo que me pasa. Eh... Yo soy muy... Yo soy muy de Java, ¿vale? Entonces... Javascript es parecido, pero... Sin toda la parte... Eh... Rígida de Java. Eh... O sea, es decir, es más flexible, es más laxa. Pero no tanto. ¿Vale? Yo pensaba que era más laxa y no es tan laxa. Oye, por lo menos dime que soy un objeto. Entonces, una vez que se lo he dicho... Ahora ya... Yo creo que ya sí que va a ir. ¿Vale? Es decir, una vez que le he dicho... Oye, que sepas que la posición tal es un objeto, porque es lo que es. ¿Vale? Entonces déjame hacer esto. Diría que ahora sí me va a dejar. ¿Vale? Parece que va por ahí el tema. ¿Vale? Así que nada, perdonad los titubeos. Espera. Me meto dentro. Línea siguiente. Vale. Entonces, librería. Ahí lo tenéis. Es un array vacío. Cojo, cojo, cojo. Ahora le digo que es un objeto. A ver si esto va. Sí. ¿Vale? Me dice... Fijaos. No sé si lo veis lo que pone ahí. Librería. Y me dice... Es un array. Me abre corchete y dentro me está abriendo las llaves. Las llaves son las llaves de objeto. Es decir, aquí hay un objeto. Esto es un array de objetos. ¿Vale? Dentro de ese objeto le digo que tiene una propiedad título que vale título. ¿Vale? A ver si se ve bien ahora. Librería. Vale. Por ahora tiene propiedad... Tiene cero. Tiene, digamos... Dentro de la posición cero tiene un objeto que ahora solo tiene una propiedad. Que es la propiedad título que es el Quijote. ¿Vale? Y cuando ya se haga todo. ¿Vale? Es decir, cuando todo esto se rellene tendrá otra propiedad que sean los autores. Si todo va bien, cuando ya recorra todo, si me pongo encima de librería, veis que me enseña que tiene dos elementos. Si pincho en elemento cero, me dice... Joder, ábrete, tío. Que tiene la propiedad autores, que es coma Cervantes, ¿vale? Lo de la coma lo podríamos haber mejorado. Y el título del Quijote. Y que en la posición uno lo que tiene es autores, Fernando de Rojas, Pepe Pérez, Rosario de Castro y como título la Celestina. ¿Veis esto? ¿Veis como lo he rellenado el objeto? Vale. Bueno, pues ahora solo me falta coger este objeto y mandárselo a otra función para que lo pinte ella. ¿Vale? Bueno, y si lo di al console.log, pues en el console.log vemos que es un array, que tiene dos objetos, ¿vale? Y cada objeto tiene sus propiedades. ¿Ok? Bueno, entonces, repasito. Si quiero que una cosa sea un array, le tengo que poner que es igual a corchete, corchete. Y si quiero que sea un objeto, le tengo que poner que es un new object. En este caso, yo tenía un array de objetos. ¿Vale? Pero podría ser al revés. Mirad, en el ejemplo que os he puesto antes, hemos puesto un objeto que tenía la propiedad nombre, la propiedad apellido y aficiones era un array. ¿Vale? Entonces, en este caso hubiéramos dicho que objeto es un object, le hubiéramos dado su propiedad nombre, su propiedad apellido y le hubiéramos dicho que aficiones es un array. ¿Vale? O sea, puedo tener un objeto con un array dentro, en fin. Bien, voy a parar el vídeo y seguimos porque vamos ahora a pintar la tabla.